Bueno, ahora digamos se va clarificando un poco la cuestión porque hasta ahora nos hemos mantenido con presunciones y supuestos y trascendidos. Bueno, yo he participado por invitación de la Cámara de Comercio a alguna de sus reuniones, donde se charló del tema. Y en esa reunión, en representación de mi bloque, yo manifesté que no era serio establecer una postura para los supuestos, digamos, hasta tanto no tuviéramos oficialmente alguna información. Digamos, nosotros el planteo que hacía o la postura que tomábamos por entonces era que siempre y cuando el emprendimiento que quiera instalarse en Bragado cumpliera con las normas y estuviera derecho y la competencia sea leal con el resto de los comerciantes, no había manera de oponerse. Ahora sí, efectivamente, el emprendimiento va por otros carriles, seguramente nos va a encontrar en la vereda de enfrente de esa iniciativa. La instalación ya es una realidad, pero digo, bueno, de ahora en más esto, ¿no? El control de cómo va a funcionar. Y en esto sí se me ocurre que por ahí puede llegar del Consejo Deliberante a tomar un rol con más protagonismo, ¿no? Que hasta este momento, que como bien usted decía, era supuesto. Sí, en realidad lo que nosotros sabemos es que entró un pedido de habilitación, aparentemente es por un supermercado. Nosotros oficialmente mañana tenemos una reunión del Consejo Asesor en la cual estimamos que el funcionario del área va a traer copia de esa documentación presentada. Y ahí recién podemos analizar seriamente en el marco de qué legislación se va a encuadrar este pedido. Y de acuerdo a los requerimientos que tiene la ley provincial, si fuera el caso, obviamente que cumpla con todas esas exigencias. Lo mismo que con la legislación local que está dispuesta para este tipo de emprendimiento. Siempre hablando de que fuese el pedido de habilitación de un supermercado. ¿Sería cuestión de esperar un poco más ahora? Sí, sin duda. Yo, bueno, conversamos como vos recién con respecto a las manifestaciones del apoderado de SAMI, que aparentemente, bueno, esclareció una de las incertidumbres que tenía la gente si se trataba de una sucursal del mercado central o no. Dejó perfectamente aclarado que es un emprendimiento privado, que se va a hacer a través de una cooperativa, y que esa cooperativa está procedida por SAMI. Así que, bueno, esa es una de las cuestiones que por ahí tenía en vilo a la gente. Ahora sabemos qué entidad tiene el emprendimiento, que es privado. Y en ese orden de cosas nosotros vamos a, como te decía, a estar muy celosos del cumplimiento de la normativa vigente. ¡Gracias!